Bienvenidos a esta clase gratuita descubriendo el olfato de mi piracán. ¿Qué es un piracán? Pues es un perro pirata, es un perro libre, rebelde, cañero, divertido, eso es un perro piracán. Así que a partir de ahora tu perro se acaba de convertir en un piracán, ya no va a volver a ser un perro más, ya es un piracán. Y antes de empezar, quiero preguntarte dos cosas. Potencias el olfato de tu piracán y luego cuando hacéis eso, notáis que es beneficioso para él o al final no se relaja, sino que lo veis más alterado. Al final de esta presentación creo que vais a entender muchas cosas que a lo mejor os pasan que ahora mismo estáis un poco así, que no entendéis por qué si hacemos juegos de olfato luego nuestros perros están más estresados o más así. Pues nada, antes de continuar, nos vamos a presentar. ¿Por qué hablo en plural? Porque somos nosotras, Lidia y Pat. Lidia es la chica de la derecha y yo soy la de la izquierda. He puesto esta foto porque es muy increíble que llevamos juntas casi una década y no hay una maldita foto que estemos juntas. Así que he puesto estas que son capturas de pantalla de vídeos que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Estamos casi igual porque nos mantenemos muy bien, pero bueno, la foto de la izquierda hace casi seis años de esa foto. Entonces, ¿por qué hablo en plural? Porque todo lo que os voy a hablar de olfato siempre está Lidia de Capitán Khan, la podéis encontrar, Capitán Khan Academy creo que es, luego la etiquetaremos para que la veáis. La adoro, somos las dos unas motivadas, veteranas, porque las dos llevamos más de una década flipándonos con esto y somos un poquito adictas, sobre todo a todo lo que es locuras con los perros. Bueno, y luego os quiero presentar a los piracanes, por si sois nuevos aquí, que de hecho en las últimas semanas muchos os habéis apuntado a esta familia y os doy la bienvenida, pero os quería presentar también a los protagonistas de esta cuenta, en realidad, que son los piracanes, son estos cinco perracos, Nico también estaría, pero bueno, en esta foto no está, Domi, Jambo, Vespa, Abel y Bongo. Y ellos son los protagonistas, no solo de la vida, dijéramos, de mi vida, sino también de los cursos y de todo lo que vais a ir encontrando en esta cuenta. Los piracanes no son solo ellos, como os decía, tu perro también se ha convertido en un piracán, pero bueno, quería que les conocierais un poquito más a todos. Y bueno, empezamos con el lío, ¿vale? Os pregunto, ¿en el olfato estimulamos naturalmente o hacemos juegos de olfato? ¿Creéis que una cosa va reñida con la otra? ¿Creéis que si estimulamos naturalmente el olfato, luego no podríamos hacer juegos? ¿O al revés? ¿Creéis que si hacemos juegos no podemos hacer lo otro? ¿Qué opináis de esto? Yo personalmente no creo que haya estimulación natural versus juegos de olfato, sino que serían estimulación mental y juegos de olfato. Es decir, una cosa no quita la otra. Esto es como hacer ejercicio de musculación mientras vas caminando, subiendo escaleras y ponerte a fortalecer ciertos músculos. Pues aquí lo mismo, de hecho en perros, que también soy una flipada, de la musculatura y de todo lo que tiene que ver con el deporte a lo mindundi, y realmente creo que es fundamental también estimular esa parte del cuerpo. Y el olfato es lo mismo. Naturalmente lo vamos a estimular y de hecho ahora hablaremos de lo que podéis hacer en el día a día, ir a los lugares nuevos y que huelan es una pasada, pero los juegos de olfato creo que también son increíbles. Es una pena que estéis desperdiciando este recurso para realmente que vuestros perros estén estimulados, que juguéis juntos, es realmente una pasada. A mí me encanta. Entonces preguntaréis, ¿y para quién narices es este curso? O sea, ¿para quién narices son los juegos de olfato? Pues son para cachorros, como vespa en esta foto, son para perros senior, como Bongo, son para lisiados, como Kiss en esta foto, pobrecito, que además está lisiado ahora mismo, esta foto es actual, o sea, para perros que tienen que mantener reposo por una operación, por una enfermedad, por mil historias. Es para perros muy cañeros, como en esta foto que me veis aquí jugando con Domi a lo bruto, y para perros también muy relajados, que son unos pachones o que están en una etapa de su vida, que están tranquilos. Es decir, es para todos los perros, para todos los perros. Y ahora os preguntáis, bueno, pero hay perros que no les va bien, o que tal, ahora veremos por qué no les va bien, ¿sí? Y ahora preguntáis, ¿dónde podemos hacer los juegos de olfato? Pues se ha puesto aquí cualquier lugar, de hecho, he repetido hasta algunos. Podemos hacer juegos de olfato en un mini salón, en casa de tus padres, en el parque, en casa, en el bosque, en el jardín, en la terraza, en la fulgo, de viaje, en una habitación, es que en un coche, en cualquier lugar. De hecho, el curso que os voy a presentar al final, lo podéis aplicar estéis donde estéis, tanto si estáis en el apartamento de la playa, como si estáis en casa, como si tenéis un jardín, como si tenéis 80 hectáreas. Da igual, porque realmente, luego os enseñaré, que es cómo hagamos ejercicios. Con lo cual, el espacio y cómo es a nuestro perro no es lo importante. Lo importante es el cómo. Es decir, cómo ajustamos la práctica a nuestro piracán. ¿Vale? Realmente, cómo ajustamos la práctica a tu piracán, o sea, a tu perro en particular. Porque, de verdad, todo el mundo me preguntáis siempre que queréis ejercicios. Dame ejercicio, dame ejercicios. Y yo pienso, pero si es que no te has acabado el ejercicio. Es decir, ese ejercicio que ya hacías, aún no lo has evolucionado. Porque hay muchas maneras de evolucionar. Hoy no vamos a entrar en eso porque ya es como más avanzado. Pero hay muchas maneras de evolucionar un ejercicio. Que podemos ponerlo abajo, arriba. Podemos hacer un montón de cosas. Pero realmente, si no ajustamos la práctica a nuestro perro para que sea progresivo, nos pasa que se frustran, que se agobian, que no les gusta, que se ponen a tope. ¿Y qué pasa? Que como el ejercicio no está ajustado a tu piracán en concreto, pues no es beneficioso. Sino que nos vamos arriba. Los cinco con los que yo convivo, mis cariños que son un poco mamones, pero los adoro. Cada uno de ellos es totalmente distinto. Y de verdad, al mismo ejercicio fliparíais cómo con cada uno de ellos lo vamos a hacer de manera diferente. De hecho, luego os voy a poner unos vídeos dentro del curso para que lo veáis y realmente entendáis lo que quiero deciros. Y esto es importante porque yo la mayoría de veces que veo ejercicios no están bien aplicados en los perros. Y no por nada, sino que es que es muy difícil porque tenemos que leer su lenguaje corporal. Tenemos que no intervenir para que sean ellos los que hagan. Tenemos que haber ajustado realmente todo. Y una cosa importante es que nos centremos en aprender cómo ser un buen guía olfativo y olvidarnos de tanto ejercicio. Y yo aquí quería añadir que también nos olvidemos de tanto postureo. Es decir, el querer mostrar la exhibición. Las chicas del club lo saben. A mí me gusta mostrar la realidad. Y la realidad muchas veces puede parecer que es un poco mierder porque a veces ladran, a veces no sale, a veces te vienes arriba. Pero es que eso es la realidad. Entonces, mucho cuidado con el postureo canino. Es decir, exhibir cosas como muy perfectas porque no es la realidad. Cada perro realmente necesita un progreso y eso para mí es lo importante. Que nos olvidemos de tanto ejercicio y nos centremos realmente en aprender a ser unos buenos guías. Entonces, ahora he preparado aquí un ejercicio que quiero comentar con vosotros. Primero nos va a hablar Lidia, que así la veis en acción. El primer ejercicio. Este ejercicio práctico que vamos a ver se llama Inicción al busca. Os dejo primero con Lidia que la escuchéis. Os pongo en antecedentes. Este ejercicio, esto es dentro del curso. Esto es de la academia, para que la veáis. Cuando entráis al curso, fijaros, todo esto es lo que hay. Somos unas intensas del COPOL. Y ahí están todos los ejercicios y todo. Y la teoría. Entonces, bueno, esta es Lidia explicándonos un ejercicio. Es el primer ejercicio. Bueno, aquí pobre, la he cogido una captura un poco ahí mejor. Bueno, no lo sé. Ahora la pongo hablando. Bueno, este ejercicio es el básico. ¿Qué quiero decir con el básico? Que no podemos pretender hacer ejercicios de olfato si nuestro perro no entiende qué significa busca. Ni de qué va la historia. De hecho, cuando digo juego, me refiero hasta el perro, que es un perro detector de la policía. Hasta un perro que está en su casa haciendo un juego de olfato. Para mí, todo es un juego. Si no se hace como un juego, entonces le estamos cagando, al menos desde mi punto de vista. Entonces, primero de todo es enseñarle un poco cuáles son las normas del juego. Entonces, ahora Lidia nos está explicando que lo que hagamos es coger premios, extenderlos por la habitación y dejar que vayan. Sin hablar. Vale, os lo explica ella. Y luego veis a Donny haciéndolo. Y vaya, empezamos a no lo far. Eso ya lo iremos complicando después. Ya le iremos comiendo señales. No os preocupéis con eso. Ahora lo que queremos es la motivación y las ganas de ir. Y aprender nosotros a quedarnos quietecitos y esperar que el perro lo resuelva solo. Aunque veamos que queda una, no le voy a decir, mira, acaba por ahí. No, no, no. La dejo ahí y ya se la encontrarán. No os preocupéis. Y si os mire mucho, lo mismo. Vosotros, como os mire. Uy, qué bien, llueve. Como si no lo vierais. Si os pide ayuda, la de no. Dejad que piense. Créedme, saben mucho, mucho, mucho. Ellos lo prueban. ¿Que les dais ayuda? Perfecto. ¿Que no? Al final se van a poner a curar. Venga, esperemos que lo disfrutéis. Y ahora te toca a ti, pal. Lidia, es nuestro turno. Pues como dice Lidia, no decimos nada de no. ¿Vale? Ahora vais a ver cómo lo hago yo. Además es muy chulo porque en el curso lo que hacemos es Lidia nos propone un ejercicio y luego yo lo hago. Y luego Lidia me critica. O sea, me critica bien. O sea, me dice lo que puedo mejorar, lo que ha visto. Porque ella, como os decía, es una sabia del olfato. Lleva, yo qué sé, lleva haciendo esto toda la vida. Entonces, bueno, toda la vida. Pues eso, ¿no? Toda nuestra vida profesional. Pues eso, Lidia tiene el olfato, iba a decir, también. Tiene la vista mucho más hecha este tipo de ejercicios. No es que yo no vea cosas, pero igual que yo cuando, por ejemplo, entrenamos la llamada o estamos con los ejercicios que hacemos en el perro sensible, veo cosas a la lengua porque tengo el ojo muy entrenado, pues Lidia con el olfato ve a la lengua. Entonces, bueno, lo digo porque creo que eso es súper enriquecedor también cuando entre profesionales nos vemos, o sea, realmente nos ayudamos para mejorar. Vale, pues la paz del pasado os lo va a contar, ¿vale? Yo ahora ya me callo. La paz del presente se calla. Vamos con Domi y vamos a empezar con luz y al loco. Simplemente cogemos premios, nos tiramos y venga. Agudicé el oído y podréis escuchar si vuestro perro activa el olfato o no. Ahora mismo este ejercicio, chicos, solo es para que aprendan a activar el olfato y para que sepan muchos de los que estáis en este curso, pues seguramente ya vuestro perro ya sabe lo que significa busca, incluso habréis hecho otro tipo de ejercicios. Pero bueno, nunca está de más recordarlo y activarlo. Ahora vamos con la B y fijaros, para que tengamos más motivación, hago así y hago FASCA y FASCA. Una vez más quiero que observéis la diferencia entre cuando van de vista y cuando van de olfato. Bueno, luego hacemos con varios de los tiracanes porque me resulta súper interesante que veáis la diferencia entre todos. Bueno, este ejercicio veis que podéis decir, pues vaya tontería, cojo el premio, los tiro y va. Pero lo importante es que activen el olfato. Si vuestro perro está yendo de vista, no me sirve. Si vuestro perro realmente no sabe ni lo que tiene que hacer, porque os puede pasar. Y si, por ejemplo, habéis hecho muchos ejercicios de inhibición de la comida, pues luego también os va a pasar que vuestro perro os va a pedir ayuda todo el rato o va a estar allí inhibido. Bueno, pues hay muchas cosas. Luego otra cosa que podéis ir haciendo es introducir la palabra BUSCA. Lo digo porque no vamos aquí a enseñaros tan, pero realmente es importante. Lo de saber cuándo empieza y cuándo acaba, esto viene después. Siempre que hagamos un ejercicio de olfato, sobre todo al principio, tenemos que ver cuál es nuestro objetivo principal. ¿Cuál es nuestro objetivo? En este caso, ¿cuál era el objetivo? Lo ha dicho Lidia. Nuestro objetivo es que tuviera motivación de ir. Punto y pelota. Luego ya iremos haciendo. Que normalmente los humanos somos unos cagaprisas, nos venimos arriba muy fácil, lo queremos todo súper rápido y ahí es donde la cagamos. Ahí es donde hacemos que realmente nuestros perros se frustren y pasen un montón de cosas. Este sería un poco el ejercicio. Y luego siempre perros solos. Porque realmente, como veis, cada perro es distinto y tiene unas necesidades distintas y funciona diferente. Entonces, sí que hay juegos que podemos hacer todos juntos. Por ejemplo, cuando nos veis en el jardín, pues estamos todos los piracanes juntos en el jardín buscando. Ese ejercicio, por ejemplo, sería guay para hacerlo en conjunto. Pero este que os estoy enseñando es mejor que sea individual. ¿Vale? Para que cada uno tenga su estilo, su ritmo, su todo. ¿Sí? Pues venga. Sigo con la presentación. Vale, pues este es el ejercicio que os quería mostrar. ¿Vale? Que es el ejercicio práctico de iniciación al busca. Ese es el fundamental. Quizá me decís, hostia, pues vaya ejercicio. Pero es que lo que quiero que aprendáis hoy no es los ejercicios. De hecho, en internet corren cientos de ejercicios. Pero quiero que entendáis, bueno, entendáis, que aprendáis que el ejercicio en sí es lo de menos. Es aprender a ajustar el ejercicio. Sé que no es lo que esperabais. A lo mejor esperabais en este curso que estuviera todo el rato dando dos ideas. Pero creo más importante que aprendáis cómo se hacen las cosas para luego podáis volar solos. Y realmente cuando veáis una idea, hacerla, ajustarla a vuestro perro y que sea beneficioso para su perro. O sea, para vuestro perro. Vale. ¿Qué puede buscar? ¿No? Ahora os he enseñado un poquito cómo se introduce el comando busca. Y podemos buscar muchas cosas. Podemos buscar un olor de referencia. ¿Qué quiere decir un olor de referencia? Pues el man training, que es cuando un perro busca, por ejemplo, un niño desaparecido, una persona que está en la montaña. O cosas así, ¿vale? O sea, que buscan a alguien que se ha perdido o no. O buscan un olor de referencia. Es decir, yo tengo un olor. Imaginaros, un niño se pierde. Cojo su camiseta. Y ese es el olor de referencia que tiene el perro. ¿Vale? Eso se entrena. Eso es lo que podríamos buscar. También un olor concreto. Los perros que detectan hachís, dinero, cocaína o explosivos. Es un olor concreto. O incluso cáncer de pulmón. Hay muchos perros entrenados para un olor concreto. Y esto no es tan difícil. O, por ejemplo, perros detectores también de cuando hay una subida, una bajada de azúcar. Que también son perros de servicio. Bueno, en fin. Que tenemos... Podemos enseñar cualquier olor. Salvia. Nosotros, por ejemplo, en el curso lo hacemos con té o con manzanilla. O sea, es ya por... Nosotros lo hacemos por diversión. Pero si realmente quisiéramos que nuestro perro o trufas, ¿no? Hacen trufas. Bueno, yo qué sé. Es que se puede entrenar cualquier olor. Al final, el ejercicio es el mismo. En el curso aprendéis a enseñar cualquier olor. Y una vez has asociado el busca a ese olor, pues ya puedes hacerlo con cualquier otro olor. Y lo hago que le motive. Normalmente es juguetes y con comida. Normalmente se hace mucho con comida. Y está bien. Porque la comida es una manera de que se concentren, que hagan. Yo luego os voy a enseñar también una manera... O sea, otros ejercicios que no tienen por qué ser con comida. O sea, realmente al final tú asocias cualquier cosa con algo que le motive. Pero tiene que motivarle. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si quiero enseñar a mi perro a que busque el olor a café, pues a lo mejor el olor de café no le motiva de por sí. Pero sí que puedo asociarlo a algo que le motive. Pues no a comida o al juguete que le gusta. Y poco a poco puedo hacer. Y aquí es súper, súper importante que ajustemos esa práctica a nuestro perro. Porque si nos venimos arriba, ¿qué va a ocurrir? Que nuestro perro se va a frustrar y no le va a gustar una mierda al ejercicio. Y es por eso que muchos perros empiezan bien, pero como el humano se viene arriba y le exige más o no sabe ajustar el ejercicio, pues no le gusta. Y esto también nos pasa a los humanos. Cuando nos presionan mucho por algo que realmente no nos acaba de gustar y no se ponen a nuestro... No me gusta nivel porque nivel es como muy geriático, iba a decir. Como muy de jerarquía y tal. Pero bueno, que eso. ¿Y cuáles son los beneficios para vuestro piracán? Pues mirad todos los que tiene aquí. Pues bueno, calma... Todos estos beneficios son si ajustamos bien el ejercicio a nuestro perro. Si no lo ajustamos bien y nos venimos arriba, no va a ser esos beneficios, sino que seguramente no sean esos ni ninguno, que no sea ni siquiera beneficioso. Entonces tenemos aporta calma, es una necesidad para nuestros perros el olfatear el mundo, es ejercicio físico, es ejercicio mental, tenemos mejor comunicación con ellos, mejora la concentración, la gestión de la frustración, estimula el aprendizaje, porque realmente, ya veréis, es una pasada porque además podemos ir subiendo dificultad, por ejemplo, subiendo cosas en alto, poniendo cosas encima, o sea, realmente en una misma habitación podemos evolucionar los ejercicios hasta el infinito y más allá. Da muchísima autonomía, seguro que lo habéis oído, sobre todo ahora con todo lo del confinamiento, pues todo lo que era ansiedad por separación, pues mucha gente decía, no, juegos del fato que potencias la autonomía, siempre y cuando también le dejes que haga el ejercicio, porque muchas veces es, ¡está aquí! Y entonces, claro, ese ejercicio no tiene sentido para el perro porque no puede, no hace nada. Y luego también tenemos, pues eso, ¿no? Que relaja y todo eso con un juego tan chorra, empezando por el que os he enseñado antes. Imaginaros todo lo que podemos hacer. Y luego, ¿cómo lo aplico en mi día a día, no? Que ahora muchos estaréis hablando, pero, ¿cómo lo aplico esto en mi día a día? Pues lo podemos hacer de varias maneras. Podemos hacerlo con juguetes interactivos, que ahora os voy a enseñar unos cuantos. Podemos hacer búsqueda de nuevos olores, es decir, bueno, más que búsqueda de nuevos olores, sería entrenarlo, pero también, y es que esto lo he puesto y no se entiende bien, pero bueno, era como nosotros ir en búsqueda de nuevos olores, ¿no? Es decir, pues mira, voy a la ciudad para que huela esto, o voy a este bosque que no he ido nunca para realmente ir, ¿no? Y luego también os he puesto aquí crear tu centro olfativo. Cuando digo centro olfativo, no me refiero aquí que os pongáis una estantería con todo de olores, que esto ya sería la caña, sino que realmente, pues en casa podéis poner cosas para ayudaros a que realmente sea fácil. Y no solo en casa, ¿eh? También, que os he puesto aquí, podéis hacerlo en cualquier lado. Vale, pues venga, os voy a mostrar a todos, todos los ejercicios que hay. Entonces, decidme cuál queréis que os enseñe. Tenemos ejercicios con hueveras, rollos de papel, cajas de cartón, tetra bricks, toalla, ropa reciclada, ropa reciclada mix, pelota con agujeros, focalización. Este es muy interesante, ¿eh? Y a lo mejor es muy diferente, pero creo que es muy avanzado para hacerlo así para todos. Pero bueno, botella de plástico, rollo de papel con agujeros, rollo de papel con telas, yogur, marcaje con marcaje el té, marcaje yogur, escalera metálica, ollas metálicas, tapas metálicas y evolución de yogur con cuerda y botella colgada. Pues venga, va, focalización. Vale, pues venga, os pongo este y luego os pongo las tapas metálicas, ¿vale? Para que veáis hasta dónde podemos evolucionar. Lo que pasa es que me da miedo mostrar estas cosas porque luego os venís arriba y eso. Vale, esa es la focalización. Vale, nos voy a poner toda la explicación de Lidia. Os voy a poner cuándo hago yo. Vale, este ejercicio, os lo explico yo aquí, ¿vale? Este ejercicio es muy diferente a cualquiera que hayáis hecho, ¿vale? Esto Lidia lo explica mucho mejor que yo, pero no quiero tampoco ponerla ahí, ¿vale? Entonces, este ejercicio lo que es, es para focalizar. Aquí veis que hay un cono pequeñito, ¿sí? Y aquí dentro está, en este caso hay un, creo que es manzanilla o no sé qué puse, o té. Vale, y está aquí dentro. Entonces, aquí, fijaros, ahora lo que os voy a poner, que no hablo. No hablo. Sé que cuesta de creer porque ya veis que no callo, ¿vale? Pero no hablo y dejo que sea Jambos. Pongo a Jambos porque Jambos es el menos experimentado de los piracanes, ¿vale? Y él, pues puede ser un ejemplo de cualquier perro que se inicie a estos ejercicios. No os voy a poner a Vespa porque entonces empezaréis a hacer lo mismo y os frustraréis. Porque la tía es una loca. ¿Sí? Pues venga, vamos a poner ejercicio. ¿Sí? Ay, me he abierto aquí una carpeta. Y he escogido manzanilla. Aquí ponemos manzanilla. Vamos a sacarla. Bueno, antes de que siga yo aquí dando la barra, lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Os lo vuelvo a poner, ¿vale? Lo que estamos haciendo, fijaros, ¿vale? Es que Jambos, ¿vale? No entiende muy bien qué pasa, pero cada vez que se acerca el cono, yo le tiro un premio. Pero no hablo. ¿Os habéis fijado? Que no digo ni muy bien, ni clicker, ni nada. Simplemente hago, o sea, cuando él... Aquí yo soy un poco lenta, ¿eh? También os lo digo. ¿Sí? Fijaos, ahora se queda aquí como, ¿qué quiere? ¿Vale? Y escoger. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, lo hago aquí. ¿Veis? Y, por ejemplo, para que no se vaya con mal rollo, se lo muevo para que haga. Entonces, ¿aquí qué es lo que buscamos? Pues esa focalización. Y que además lo asocio con el olor. Esto poco a poco lo vas aumentando hasta que llega un momento que el perro se queda ahí. Uf, a tener luego avanzando, que esto Lidia es mucho más experta. Pues ya vamos haciendo que se concentre más. Le asociamos un olor. Le asociamos un marcador. Es decir, cuando encuentres este olor, siéntate o ládrame o dame la pata. O yo qué sé. O lo que queramos. ¿Vale? Pero ese es el inicio de estos perros. Y cuando encuentran un olor que realmente les han entrenado, se quedan ahí pegados. Una trufa. Imaginaros. Sería lo mismo. Y este ejercicio les va muy bien porque realmente se focalizan. Pero también bien hecho. Porque si no, los perros se pueden frustrar muchísimo. Vale. Y os voy a poner uno de tapas. Que no quiero que os vengáis arriba. Porfa. De verdad. Creo que lo más importante de esta clase es que os quedéis con que hay que ajustarlo a vuestro perro. Pero con lo cual, si a vuestro perro le da miedo los sonidos, por favor, por favor, jamás se os ocurre hacer cosas de estas. ¿Vale? Vale. Las tapas. Pues venga, os voy a poner a la responsia. Con el mismo se ha hecho. A ver, dónde está. Se le cae. Tiene que ir. Vale. Ese es el más avanzado de todos. ¿Vale? Tapas, ollas, tapas, ollas. Vale, os voy a poner el más avanzado, pero de verdad, me tenéis que prometer, si no os enseño nada, os lo digo. Me tenéis que prometer que esto no lo vais a hacer sin antes realmente haber aprendido lo que necesitan vuestros perros, lo que realmente necesitan. ¿Promesa? Vale. Prometido. Ya os digo, toda esta clase es para que realmente ajustemos la práctica a nuestro perro. El ejercicio, de verdad, es que muchas veces imitamos cosas que vemos en internet y la cagamos muy mucho, de verdad. Y yo estoy aquí para defender eso. Os lo voy a mostrar para que veáis hasta dónde podemos llegar y lo bien que les va a perros, por ejemplo, que son inseguros, cómo vamos evolucionando. Por ejemplo, Jambo, ya lo habéis visto al principio que era, mira, venga, os lo muestro. Y el que quiera más que coja el curso, que todo esto está en el curso, leche. Vale, imaginaros, ¿vale? Este es Jambo. Vale, aquí, ¿qué hago? Le pongo la tapa, por ejemplo, para Jambo, solamente el hecho de meter la cabeza ahí, ya es, le da cosilla, ¿vale? Y dentro le he puesto cositas, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tiene una tapa de papel. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que apartar. Pero fijaros, es como, ¡ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre que se ha caído el papel! ¿Veis, no? Jambo, pues realmente necesita ese tiempo. ¿Qué pasa? Que esto le va muy bien porque va superando retos. Pero es un reto ajustado a él. No le voy a poner esto, por ejemplo. Aquí tenemos a la loca. Aquí tenemos a la loca, la familia. ¿Vale? ¿Y qué le he puesto? Pues le he puesto una olla y me he venido arriba. Esto es para Vespa. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay dentro? Espera, que no lo habéis visto, ¿no? Aquí es Domi. La tapa, ¿ves? Es metálica. Mirad el ruido que hace. ¿Y ella? ¿La habéis visto que ella se ha asustado? Jori, no la habéis visto. Espera, un momento, perdón, ¿eh? Ahora. Ahora. Esto, por ejemplo, son los aptos para perros que no tengan miedo a los sonidos. Son los aptos para vencedarios. ¿Flipáis o no? Que diga lo mismo la paz del pasado que la paz del presente. Ahora me he quedado flipando. Digo, se ha repetido. Y soy yo misma que digo las mismas palabras. Madre mía, cómo me repito. Pues fijaros, aquí además he puesto esta botella que hace ruido. ¿Vale? Y he puesto ya cosas más ricas. He puesto Frankfurt. Y bueno, esto lo podemos ir complicando. Pues todo lo que queramos y más, ¿no? Con los patas, tal. Pero mirad, es que es las cucharas. Y luego os voy a poner ya por último, ¿vale? Y ahora sí, porque si no, os voy a dar todo el curso. Y no queremos eso. Yo también pensaba que se había repetido. Sí, sí. Pues ahí he sido yo mismo. Vale, y os voy a poner ya el derrollo de papel, que era el que quería enseñaros desde el principio. ¿Vale? Y os voy a mostrar a Jambo, ¿vale? Que es el iniciado de los piracanes. Porque es muy interesante lo que pasa con Jambo. Ya veréis. Sí, venga. Y último ya y acabo la presentación. Porque tengo ahí el PowerPoint todavía a esto. Este es Big. Bueno, aquí les he puesto estos que están sin enrollar y estos que están con la punta doblada para que sea más difícil. ¿Vale? Jambo, le he puesto estos que no están ni doblados ni nada. Y dices, pues vaya tontería, no lo tiene que sacar de ahí. Pero no, no os vengáis arriba. Porque ahora fijaros como Jambo, a los que está sin cerrar más o menos, pero bueno, tiene este aquí entero. En cambio estos, fijaros cómo empieza a oler, pero fijaros cómo lo deja. ¿Por qué? Porque Jambo no está experimentado y se frustra muy rápido. Fijaros. También hay veces que necesitan su tiempo de irse y de volver. ¿Veis? Se va. Bueno, en otro lado. Y vuelve. Pero fijaros cómo su actitud es totalmente distinta a la de Vespa, por ejemplo, o a la de Domi. No tiene nada que ver. Él tiene otro carácter. Es que es otro perro. Él brilla diferente. Y yo la adoro igual como es. A todos los adoro igual. Pero fijaros que si con él me vengo arriba, ¿qué va a ocurrir? Que se va a frustrar y va a pensar que es una mierda de ejercicio. ¿Vale? En cambio, si voy a su ritmo, voy ajustando, voy haciendo, pues realmente le va a coger gustillo. ¿Veis? Fijaos, ahora me está pidiendo ayuda. Porque, fijaos, es un ejercicio que dices, es muy sencillo. De hecho, tiene un rollo que está lleno aún por dentro, sin doblar ni nada. Pero me pide ayuda porque no sabe. Entonces, aquí, pues es tan importante que ajustéis muy bien cada ejercicio. ¿Sí? Vale, pues vuelvo a la... Y ya nos muestro más ejercicio, por acá, si no. Bueno, sí, os voy a ajustar el último ya. Bueno, aquí, por ejemplo, fijaros que lo hago en la calle. Este ejercicio lo hemos hecho antes en el club, ¿vale? Perdonadme, chicas, porque me he liado a Hugo. Pero bueno, siempre hay un poco de teoría, porque hay que comer verduras, chicos. A mí, si no entendéis el ejercicio, me importa un pito que lo hagáis. La verdad que así os lo digo de claro. Entonces, bueno, fijaros, aquí hay cajas abiertas, ¿vale? Cuatro cajas. Empezaríamos por una, ¿vale? Ahora os he puesto cuatro, pero eso. Y aquí es lo del punto a punto. Esto es, les explicaba a las chicas, que es cuando, por ejemplo, estás en un aeropuerto y hacen un algo, y ¿qué hacen? Pues ponen las mochilas separadas, ¿no? Y va el perro y las va oliendo una a una. Pues esto se enseñaría igual. Entonces, aquí fijaros que a Bongo le pongo un pañuelo, porque es mi marca, ¿vale? Es mi marca para que él sepa que está haciendo un juego de olfato y no haga este juego siempre. Aquí tenemos una pelota y la he dejado en la primera, ¿vale? Y voy haciendo. En la primera vez que lo hice, no lo hice con las cuatro cajas, hice solo con una, ¿vale? Pero aquí hay muchas cosas, porque fijaros, Bongo está esperando su turno. Está viendo cómo hago. Estamos en el exterior, estamos en la calle, ¿vale? Es complejo. Y aquí ya. Y él además sabe el comando busca, porque si no, no lo haría. ¿Veis? Y aquí ya él sabe que está ahí y reforzamos. Eso sería como el inicio de todo. Luego, poco a poco, ya vas haciendo. Y vas haciendo hasta que él aprende que va a todos. No sé si aquí lo veis, se verá bien. No somos profesionales ni mucho menos, que somos unos mindundis del olfato también, del deporte y del olfato. De todo, nos encanta todo, pero todo lo hacemos a lo mindundis. ¿Vale? Y aquí veis, busca uno, dos, tres y cuatro. Ese sería el inicio, ¿vale? Antes de ir al marcaje, que es cuando los perros dicen, ah, coño, que está aquí lo que buscamos. Vale, ya para acabar. Olvídate el postureo y entender a vuestro perro. Que, de verdad, que queda muy bien, muchos ejercicios, con muchas cosas y es una pasada. De hecho, Haru, por ejemplo, si vais a su cuenta, tiene un montón de juegos súper chulos y ella sí que se preocupa también del cómo hace las cosas. Y ella, por ejemplo, los vea mucho mejor que yo, porque tienes un estilo distinto, desde la profesión te avala. Pero, bueno, que estos cursos, yo lo que quiero es que realmente aprendáis a entender a vuestro perro, saber cómo aplicarlo y así luego, cuando veáis cualquier tutorial del mundo, pues lo podéis aplicar a vuestro caso en particular, que al final es lo difícil. Realmente ser educador canino, lo difícil es saber aplicarlo a cada perro. Eso es lo complicado.